Antonio Sano con Claudio Espadaro y Paco Artyla. Adelante. Antonio Sano. Bueno, Antonio, el Miraculo, háblame. ¿Cómo está el caballo? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Claudio. Gracias por tener la oportunidad de invitarnos aquí. Un callo que anda bastante bien. En verdad no te invitamos, te secuestramos. O sea, te vimos salir. ¡Antonio! No tuvimos chance de que te fueran. No, somos una familia. Un callo se trató de correr la última carrera una milla pensando en la invitación que tenía para duele la milla. Pues no nos dio el resultado que pensábamos. Volvemos tras un tiro largo de cuatro curvas. Bueno, una carrera que no es fácil, pero esperemos que el caballo corra bien, que tengamos el resultado. Cuéntame, ¿cómo fue la preparación del caballo para llegar aquí hoy? Bien, como traje él siempre. Menos a más. Un galope que no traje él. Misión normales. Y la intención es correr en medio del film, no correr adelante. Antonio, te está viendo mucha gente especial. Manda ahí un saludo a alguien que te quiere demasiado, que te está viendo. El chinchorro. Pero no va nunca. No trabaja nunca. ¿No trabaja nunca? No, no trabaja. Bueno, es que le va a hacer uno al apodo, el chinchorro. No, ya ni es que está el chinchorro. No, tampoco. Tampoco quiere ser el chinchorro. Tampoco quiere ser el chinchorro. No quieres, gracias, Antonio. Menos a la semana que viene cuando el Milan le gana la Roma. ¡Ay, pero Antonio, no deja esas cosas al aire! ¡Ven, hermano! Forza Roma, Forza Totten. Forza Milan, Forza Milan. Éxito. Antonio Sano, en Ípica, TV. ¡Ven! Tampoco quiere ser el chinchorro.